hola que tal mis amigos bienvenidos a su canal pesca deportivo 89 el día de hoy estamos aquí en la presa de hard rock me acompaña el amigo bacalola vamos a intentar hacer un vídeo ahorita de white bass ya que la represa está completamente casi apagada no más con una turbina prendida vamos a ver si salió algo ya estaremos dejando el vídeo no se vayan los dos seguidos sí se siente grande sí mira mira cómo brilla y ir a lo está grabando primero la mañana señores ¿tengo a las 14? 15 15 15 tiene se va entonces el morocco andando a su trabajo vamos a cerrar el segundo vamos a ver ahí nomas traigo uno señores parece ser un guayba vamos a ver doblete señores doblete viene doblete señores vamos a ver este tambien loco esta bueno este miren nomas este si esta bueno vamos a medirlo este ya tiene casi 16, 15 y media ya tiene esta llegando con nosotros para la casa vamos por el siguiente la ira deja que caiga ahi esta el pego nomas bueno por lo visto creo que tambien se va a ir a la casa vengo aca vamos a ver vamos a medir otra vez 15 y media vamos a medir cami 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 venga ahi la vaca la ola traigo aqui estoy arreglando mi caña que es que es? Nuevas ¿También se suelta? Dije, de en mayo se iba Dije, soltará así como viene No, hombre Te dije que el chorrito iban a abrir ahorita Y si la estás tirando al pequecito Esto es lo malo ¿La paso o no la paso? No necesitas las reglas, míralas ¿Qué? Llega a las 16, mami Bueno, de tantas barras que traía Casi con cada uno voy a sacar ¿Qué será? ¿El quinto o sexto? Es el sexto Vamos a medirlo ¿Se las pasa o no las pasa? Quince ¿Ah? Quince ¿Quince? Vámonos ¿Cómo estás? Voy con mi piedra a grabar la cámara Aprende que apaga No, no voy a estar Es un buen buen Es un buen buen ¿Está en que queda la cámara? Sí Cálmate Vamos a medirlo Quince Un cuarto Vamos, 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 vamos ¿Quieres salir, loco? Un bagre, un bagre, un bagre ¿Ah? ¿Se soltó? Ya no puedo agarrarme Es un bagre, loco Dale pa' frente, va Ahí déjalo que se reviente No hay pedo Es un bagre Dale pa' frente Aquí viene Un bagre Se fue Ok, vámonos Vamos por el otro Allá Acá hay uno más Venga, to' acá, loco Venga, to' acá, to' acá Ya, ya, ya Ahí se con lo más Hermano Mira La vaca Lola ¿Usted la pasa, loco Sí, no, ese ya tiene como 16 Ya los encontramos Vamos a medirlo 15 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 Si ¿No te da algo o no? ¿No te da algo o no? No, no más señores No, no más señores Vamos a verlo Jajaja Vamos a verlo Mira, 16 tiene este ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale, no más! Como 300 Mira, mira Dura de 16 Dura de 16 Este va dedicado para Mi amigo Juan Mi amigo Juanito Saludos para él No está viendo, mira, mira Mira Juanito No volteaste la cámara A ver, dilo, quita Este mano me deja comer tranquilo Bien señoras, 15 y medio Dilo, que me dio hambre 15 y medio, vamos por uno más Estoy dejando a Gustavo que le dé mucho Ahí Dale 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 Vamos a medirlo 15 y medio 15 y medio Dilo Dilo Vamos 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 Venga 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 Yes, sir Ey, está pequeño Este está pequeño Este está pequeño Mira el cabalito que hay una regla Está pequeño Está pequeño Ni para que medirlo Mira se apagó la cámara Páralos De vuelta Ahí está grabando Supuestamente está grabando ya rato Bueno amigos amigos, creo que hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy Tuvimos unas cuantas capturas Tuvimos algunas cuantas Les voy a enseñar Les voy a enseñar lo que Lo que agarramos Son como unos Unos 15 12 por ahí no 15 Unos 15 Eso es lo que Lo que agarramos el día de hoy Muchas gracias al A la vaca Lola Simón Cada pescado con un señuelo diferente, papá Cada pescado con un señuelo diferente Los divertimos El video salió Buenas capturas Más de 15 16 pulgas cada uno Saludos ahí para Juan A todos los del grupo Al Cuba Al ser Arre, vámonos También aquí andaba a Cuba Pero andaba en su calle Por eso es que no pudo salir Él agarró como 5 o 6 creo que dice No Ahí está Unas palabras Saludos para todos los invasores Acá de Carolina del Norte Sí, vamos para los invasores Acá andamos invadiendo Papá En Hyron Que andamos invadiendo hoy Bueno mis amigos, muchas gracias Si les gustó el video Regálenme un like Si no están suscritos Los invito a que se suscriban Se viene la El sorteo de los 400 dólares Que estaré sorteando Cuando lleguemos a los 800 suscriptores Así que si no están suscritos Lo invito a que se suscriban Para que puedan participar Solamente son Solamente los suscriptores Podrán participar Muchas gracias Y se viene el sorteo mis amigos 400 dólares que Se viene Saludos y bendiciones para todos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!